en el cultivo de la vid y en la producción de vino y creo que en este evento vamos a ver precisamente la importancia que este producto tiene ya para nuestro estado pero también haremos un recorrido histórico para conocer el desarrollo de la vid en nuestro país estamos hablando de un producto con una gran historia que se ha convertido en un área de oportunidad para la economía de Chihuahua en nuestro estado actualmente tenemos 23 casas de vino las cuales producen 242 hectáreas principalmente de las variedades de Cabernet-Saviñón y Chirá y hay una producción anual ya realmente muy significativa, muy relevante estamos hablando de una producción que casi llega a las 220.000 botellas a la vida y esto habla del gran potencial de nuestro estado para esta industria principalmente porque se puede convertir en un cultivo alternativo gracias a sus características es bien sabido que los cultivos de la uva tienen una gran adaptabilidad ante condiciones adversas del clima y requieren una cantidad menor de agua en la que necesitan otros productos por eso nosotros hemos estado impulsando no solamente una reconversión de los sistemas de riego en el estado de Chihuahua como uno de los objetivos más importantes dentro del manejo sustentable del agua estamos aunado a esta política impulsando una reconversión productiva esto es en el modelo de producción que debe tener Chihuahua hacia otros cultivos particularmente el de la vida gracias